¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida viendo cómo PETA organizaba una manifestación frente al Museo de Sócrates en Animal Crossing cuando de repente estalló la guerra racial en Estados Unidos por la muerte de George Floyd a manos de un policía. Por contextualizar, George Floyd, afroamericano, murió por homicidio imprudente cuando un policía negligente que afortunadamente ya está en prisión le puso la rodilla sobre el cuello durante varios minutos hasta ahogarlo al margen de que hayan fuentes que digan que murió por un infarto que da clara toda duda que la actuación fue totalmente desproporcionada y que debe ser condenada. El problema es cuando grupos antisistema, y lo digo entre comillas porque como veremos solo más prosistema que hay, aprovechan este crimen para organizar revueltas cuyo único fin es saquear o responsabilizar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de todo esto. Tony Timpa fue un joven asesinado por la policía quienes lo grabaron mientras se reían. No suena su nombre, ¿verdad? Porque Tony Timpa era blanco. Lo condenable es que la izquierda emplee su doble vara de medir, la hipocresía. Conviene destacar que porcentualmente más blancos mueren a manos de negros que viceversa. Es cierto que lo mismo aplica a la inversa cuando hablamos de abusos policiales. Por eso no tiene sentido quedarnos solo con un dato para sacar conclusiones como hacen los progres, sino contrastar toda la información, porque los crímenes raciales no son unidireccionales. A esto conviene añadir que muchos hispanos reportan crímenes de odio, amenazas y abusos raciales provenientes de los afroamericanos. La narrativa de estos grupos, para justificar sus protestas, es que llevan siglos siendo oprimidos. Esto se cae por su propio peso y es una falacia de falsa dicotomía. Que no apoyes que se saquen comercios no quiere decir que te parezca bien que la policía haga estas cosas. Además, saquear comercios de terceros que no tienen la culpa es colectivizar el crimen, como si todos los blancos hubiésemos matado a Floyd. Tienes un derecho de ser fúreos a los policías de Minnesota que mataron a George Floyd. Tienes un derecho de demandar severa punición a todos los cuatro policías en la escena. Y tienes un derecho de protestar a la injusticia donde sea que sea. Pero no tienes un derecho de arruinar las ciudades en las que todos vivimos sin consecuencias. No tienes un derecho de poner a sus propios ciudadanos de todas las colores de trabajo mientras levantas sus placas de empleo hacia el grado. No tienes un derecho de asaltar a los policías intentando mantenerse seguros mientras ellos protestas. No tienes un derecho de matar a los clientes pequeños just de no tiempo de nada de que te proteger de seemingos a los estados. No tienes un derecho de decir tu skin color es un proyecto para la violencia de otros municipios y en el responso de la misma y en expectas tu color de absolvención de de lo que sea. No tienes un derecho a decir black lives matter pero solo de outro cuando la vida es decenida de un hombre de persona. No tienes el derecho de ir de enero y de ase y de de . No tienes a derecho de ¡Suscríbete al canal! Y eso fue absolutamente nada sino un sentido común. Como los concursantes de Operación Triunfo, el reality show español de música, quienes se arrodillan por un caso sucedido en otro continente, pero no hacen ningún gesto hacia las decenas de miles de fallecidos por COVID que ha provocado la negligente gestión del gobierno socialista de su propio país. Además de no tener amor propio. Lógicamente, todo esto ha tenido una repercusión en el mundo del espectáculo y numerosos artistas se han solidarizado con las protestas. ¿Con la gente que ha sido atacada por los radicales y sus negocios han sido saqueados? No, con el colectivo violento Black Lives Matters y con el recién denominado Grupo Terrorista de la Antifa. Solidarizarse con la gente trabajadora y que no tiene la culpa de nada no es progre, tía. Y es que nosotros tenemos que pronunciar por los colectivos oprimidos, ¿sabes? En especial, destacó la protesta de John Boyega, nuestro amigo Finn en Star Wars, que protagonizó desde Londres. ¡Adelante con la intro! Y es que después de varios días de revueltas en numerosas ciudades de Estados Unidos, llegaron los apoyos en redes sociales de todos los artistas e influencers que viven por el postureo. Sus protestas, en casi todos los casos, se limitaron a cambiar sus fotos de perfil con cuadrados negros o a hacer discursos lastimeros estándar condenando al racismo. O bueno, Taylor Swift culpando de todo a Donald Trump. Un clásico. Todos sabemos que el racismo es condenable siempre, pero es que no sé, hacer la vista gorda ante todos los disturbios, las agresiones gratuitas, los saqueos y daños a la propiedad ajena, que solo buscan venganza o simplemente crear el caos, me parece cuanto menos hipócrita. Además, tampoco es seguro que la razón por la cual el policía se excedió sea el racismo, pues parece ser que se conocían con anterioridad y habían trabajado juntos. De igual forma que el móvil por el que una persona acaba con la vida de su pareja no es el sexo de la víctima, no siempre que un blanco mata a un negro es por racismo. Aunque haya casos que sí. John Boyega, el actor que interpreta a Finn en Star Wars, se unió a las protestas de Londres, su lugar de procedencia. Y en principio está bien que cada cual se manifieste por lo que considere oportuno. Lo que me pareció curioso es que justo hayan unas cámaras cinematográficas preparadas para grabarle a él en Full HD. Es decir, si sientes la necesidad imperiosa de ir a manifestarte, ¿qué más te da que te graben? Hoy todo el mundo tiene buenas cámaras en los móviles y el mensaje se hubiera viralizado igual. Vamos a observar un momento algunas de estas imágenes. ¿No os llama poderosamente la atención, la calidad de las imágenes, la pose perfecta para que quede para la posteridad y la performance con el megáfono en general? Pues no debería. Porque os voy a contar un secreto. John Boyega es actor. Todo esto me recuerda a cuando en la gala de los Goya o en los Oscars, las actrices con vestidos carísimos se quejan del patriarcado y del machismo. Mujeres verdaderamente privilegiadas y que desde sus zapatos de Manolo Blanick nos dicen lo machistas, sexistas y alienadas que somos el resto de los mortales. O como cuando Javier Bardem nos daba lecciones de ecologismo en el mismo foro que Greta, mientras ellos cogen el avión hasta para ir al baño. Pero esto de John Boyega está, a mi parecer, un poquito más preparado. Y es que, ¿qué son los actores sino los profesionales de la mentira? John Boyega se suma al Black Lives Matter. Las vidas de los negros siempre han importado. Siempre hemos sido importantes. Siempre hemos querido decir algo. Siempre hemos tenido éxito independientemente. Y ahora es el momento. Ahora es el momento de que, John, estás reconociendo en tu discurso perfectamente guionizado que los negros siempre han importado y que tenéis éxito si trabajáis duro. Todos estamos consternados por un crimen de brutalidad policial. Pero esto no tiene nada que ver con el supuesto racismo estructural del que habláis y que es igual de inexistente que el patriarcado o que la brecha salarial. Lo que no se puede hacer es colectivizar la culpa aludiendo a dragones en el garaje o gigantes que en realidad son solo molinos de viento para intentar vengarte por algo que tu generación no ha vivido contra gente de otro color que no te ha hecho nada en la actualidad. El racismo estructural era el que se sufría en los años 50 y 60 cuando la sociedad estadounidense estaba realmente segregada por ley. Ojo y no niego que hayan personas racistas. Pero lo que sí que no hay es un racismo estructural que las respalde. Pues en las democracias modernas cualquier discriminación de raza, género u orientación sexual está duramente penada por la justicia. Por lo tanto, John, no entiendo eso de que ahora es el momento. No entiendo que precisamente tú, que vives privilegiado por la industria de Hollywood y que probablemente no has tenido ningún problema jamás, te hagas el portavoz de estas protestas. Sobre todo teniendo en cuenta que el mismísimo hermano del fallecido ha condenado la violencia y los saqueos. Porque una cosa es condenar, manifestarse y luchar contra un crimen de brutalidad policial y otra muy distinta es asaltar negocios, saquear y destrozar propiedades ajenas en nombre del supuesto racismo estructural. Y bueno, luego está lo que hace John Boyega. Montar un numerito frente al Parlamento de Londres a lo William Wallace. Y es que una de las soflamas que soltó John en su performance nada preparada fue la de decir lo siguiente. No sé si tendré una carrera después de esto, pero a la mierda con eso. Parémonos un momento a analizar esta frase. John está acusando veladamente a la industria cinematográfica de racismo. Es decir, que no le importa que no le vuelvan a contratar porque los racistas de Hollywood, al ver que está montando un numerito, no contarán más con él para trabajar. Y es que me hace gracia, porque es precisamente la industria de Hollywood una de las plataformas desde la que los atalides de la justicia social, vestidos de Armani, han utilizado sistemáticamente a estos movimientos como estandartes de su superioridad moral. Son precisamente compañías como Disney o como Netflix que meten con calzador esta agenda de lo políticamente correcto, cambiando la raza o el género a los personajes icónicos, haciendo series y documentales donde lo que importa no es el guión, las historias o la ambientación, sino los caracteres identitarios inclusivos de los personajes. Todas esas corporaciones malvadas contra las que cargan los progres son las mismas que promueven estos movimientos. Todos estos días hemos visto como todas las marcas se solidarizan con toda esta locura desquiciada que parte de una protesta legítima y justa a la brutalidad policial y ha acabado con saqueos, violencia y destrozos. Solo el hermano del fallecido ha condenado la violencia y los saqueos. Y es que a las pocas horas de la performance de John Boyega, desde el Twitter oficial de Star Wars ya le estaban apoyando. ¿Cómo no lo iban a hacer? John, ¿acaso pensaste por un momento que no estabas respaldado por esa misma industria que promueve todos estos movimientos? La misma industria que como seas un poco disidente te cancelan de por vida. Venga ya. Y es que este comentario de John fue precisamente lo que me hizo darme cuenta de que esto no es más que un simple teatro, una actuación más para la foto que para luchar contra las injusticias. Porque mira que te ha quedado épico. Supongo que habrás montado un numerito similar cuando en la versión china de los carteles de Star Wars la compañía prescindió de mostrar tu imagen porque a los chinos no les gustan mucho los negros. Porque eso sí que es racismo, John. Me imagino que habrás ido a los estudios y al departamento de marketing con tu megáfono y tus soflamas de Braveheart a montarle un pollo a Kathleen Kennedy. O a lo mejor te armaste de valor y fuiste a China a montar una protesta allí y decirles a los chinos los racistas que son. No sé, es que no he podido encontrar imágenes de esto, John. En conclusión, estamos viviendo tiempos convulsos y difíciles. La crisis sanitaria, el confinamiento y la histeria colectiva están causando estrago. Pero no deja de resultar paradójico que sean personas privilegiadas con un estatus socioeconómico alto precisamente quienes intenten ser percibidos como rebeldes, irreverentes y revolucionarios cuando conforman la hegemonía y lejos de ser antisistema, sean prosistema que buscan agrandar el estado que dicen combatir. De hecho, parecen niños mimados que no soportan no ser el centro de atención. Más que pronunciarse a favor de una causa intentan monopolizarla para que todo el mundo aplauda lo empáticos, los solidarios y los sensibles que son robándole todo el protagonismo a la víctima y ridiculizando su causa. De hecho, los propios afroamericanos que quieren desvincularse del prejuicio de que son violentos condenan con vehemencia los disturbios que estos progres ricachones y privilegiados defienden. Y para muestra, este botón. No, 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 no. No, 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 pero no tiene bastante violencia que vídeos quít Somositos. Cuando el policía viene, ¿ ves lo que Pikachu distressara tiene? Niço nihadows tiene que sentir. Niço a qué decir no. Niçox tenemos que sentir. Pero si mueran la idolía está negativos a multa, остановilo la hipócrisis. Más no Кто la taking this seriously. Pequen, si ellos может durar en la metropolitan Consortia, seasi Clares At allados Por que No se si conectas la vida, Porque no empiezo a nation o no quiero tradicionales a muchanneros LowabiertIDnija Usted está teniendo el tiempo para todoенить, ¿Usted le hace demasiado tempos? Black youth, black more than any race. ¿Dónde está la madre blanca? ¿Dónde está la madre blanca? ¡Soy libre! ¡No me hagas que me diga! Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.